Música ¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Bilesurbo con un nuevo combate Contra suscriptor Y en este caso estoy contra el señor Churkidri, vale señor Muria que quería testear de acuerdo Su equipo formado por Slowbro, Mega Genacross Whiffin, Crocodile Braviary E introdujo a la queridísima Magearna, como ya sabéis Chicos, yo estoy practicando Más, sacándole más partido Intentando hacer lo máximo posible Con estos Pokémon llamados Poké Suicide Squad El equipo este tan chulo Formado por Uxie Marvokalola, Cresselia Magearna, Washiwashi y Boufalan, vale? El equipo De Muria, según lo que comentamos después del combate Es un pseudo Trick Room ¿De acuerdo? Porque hay Pokémon que no hace falta Que estén en Trick Room para que la líen mucho Y otros que sí, es como Dos marchas en combates singles O sea, tener Trick Room cuando lo quiero O no tener Trick Room, vale? Atentos a este combatazo Porque hay turnos muy, muy curiosos Así que chicos ¡Vamos allá! Empieza este combatito Contra el señor Tertulieta Churkidri, de acuerdo? Para practicar nuestros Equipos, de acuerdo Atentos Él me saca a Slowbro De turno 1 Y yo tengo que empezar a hacer Mi estrategia Lo primero es sacar A Uxie Porque necesito meter Si o si el Trick Room Pero dije Y si el me lo quita Voy a hacer primero Trampa Rocas Porque a lo mejor yo meto Trick Room Y el me lo quita En el turno, de acuerdo? Porque ese Pokémon también aprende Trick Room Y efectivamente Es lo que pretendía hacerme Quitarme el Trick Room O el no creo que meta Trick Room Aquí me acaba de hacer un pequeño favor Y digo Vale Ahora puede que me lo vuelva a quitar O no Opa, le dedica no Me prefiero cambiar contigo Y él Saca a Crocodile Se hace con las trampas rocas Y yo retiro a Uxie Por si acaso Quitaba el Trick Room Saqué a Maguearna Que tampoco pasa nada Pega fuerte igualmente Y la saqué en muy buen turno Porque nada más empezar Dentro del Trick Room Me muevo yo primero que Crocodile Y le meto el Z-Move De tipo Hada Ya sabéis que este movimiento Por el cañón floral Crocodile Si tenía la Santa Bendita Se la acabo de romper Por las trampas rocas No va a haber que enfrene este movimiento Crocodile va a ser implosionado De acuerdo Y lo beneficioso de esto Es que Maguearna Al debilitar Ahora veréis Pum, por aquí Pum, por allá Crocodile recibe el golpe Y pierde Churquitría Al señor Primer Pokémon de su equipo Crocodile Cayó debilitado Dije Uff, te la jugaste mucho Mentiéndome O intentando quitarme el Trick Room De turno 1 Aquí se bostea Maguearna Y él me saca a Heracro Sabe que ya está un poco fastidiado Maguearna Bosteada De acuerdo Las rocas le quitan Algo de vida Activa la Mega Piedra Y no creo que les lleva de mucho Porque estando Maguearna Delante Con un cañonazo Con un cañonazo Que pegue Le va a hacer muchísimo daño Recordad que Mega Heracros También entra muy bien En cualquier equipo De Trick Room De hecho La otra variante de este equipo Lo tiene De acuerdo Y es muy bueno también Recibe el Cañón Floral Vale Que ahora voy a bajar La Técnica Especial Pero da igual Vale Porque ya me he quitado Dos Pokémon de encima Dos Y dos grandes amenazas Vuelvo a gustarme Con Colánima Me quedo exactamente Igual De acuerdo Como estaba Sin haber matado Ningún Pokémon Porque el Colánima Una vez Colánima dos El Cañón Floral Baja dos Me quedo igual Magana suya Se hace daño Por las tramparocas Y ahora yo solamente Tengo que golpear Con Rayo Voy a golpear con Rayo Para desgastar La mente esa es que vaya Cayendo De acuerdo Un poquito Y le hago bastante Y él a mí Me hace el Z-Mug Se pensaba que a lo mejor Iba a cambiar O algo No hace prácticamente Nada de daño Intentó jugarme Creo yo A la Predic De acuerdo A intentar hacerme los cambios Al ser de la Magana Quizás sacarle otro Pokémon Cuando no me interesaba Hacer nada Me interesaba presionar Como me agarra Todo lo posible De acuerdo Pero todo lo posible Para desgastarlo Todo lo posible A sus Pokémon De acuerdo Luego ya sacaría el siguiente Me hace el Z-Mug Lo aguanto sobradamente De acuerdo No sé Me hace bastante daño Pero lo aguanto Ya que no es muy eficaz Se va el Trigrum Y ahora me interesa Meter Trigrum Magearna me da lo mismo Me hace Foco Resplandor Lo aguanto Más o menos Que quita mucha vida De acuerdo Espacio raro Ya está Ya estoy más tranquilo Porque lo que me interesa a mí Es que Magearna Metiese el Trigrum ¿Vale? Es lo que yo quería Ahora le hago Rayo Para seguir desgastando A su Pokémon Rayo otra vez No está mal Foco Resplandor Y su Magearna Tumba a la mía ¿Vale? Cae debilitado No importa Esto está bien Bastante ha hecho De acuerdo Dos Pokémon Casi tres Magearna Él se bostea Con Croánima Cuidadito aquí Tengo que presionar Para que se vaya Esa Magearna Y aquí es mejor Marowak Alola Sale dentro del Trigrum De acuerdo Colada por su compañera Muria Retira A Magearna Y me va a sacar A Wissing Porque se pensaba Que haría El Hueso Merang Seguro Wissing aguanta Los golpes Pero No dice eso Hice Envite Igniora Lo más seguro Cambiase o no Así que Envitazo De Marowak Alola Y lo deja Tiritando Y yo tengo La cabeza Roca de habilidad No Sufra De recoil Y ahora Sigo presionando Con Marowak Alola Para mí El rey Del Trigrum A su equipo Wissing De dos Envitazos Uno vale Pero de dos Lo debilita Y por eso Wissing Es una variante Más defensivo Especial Porque ya tenía A Slowbro Slowbro sale Digo vale Marowak Alola puede aguantar Un escaldar Uno lo aguanta Pero mirad lo que pasa aquí Se adelanta El Animar Alola En Trigrum Por lo tanto Cuando se vaya Al Trigrum Yo sería más rápido Así que Esto me he dado cuenta Atentos vale Murro sombrío Golpetazo a Slowbro Que mirad Como lo deja Marowak Le tengo Dos Cinco Dos En ataque Físico Este es otro Marowak Alola Diferente Lo otro que Veísteis al principio Era con 80 Se va el Trigrum Y como me he dado cuenta Que sin el Trigrum O sea Que estando el Trigrum Él se movía antes Sin el Trigrum Yo me muevo antes Le hago el Invite Inio Por si cambiaba A otro Pokémon El Invite Inio Saliese Que saliese Era un Golpetazo Y con la vida Que tenía Era suficiente Sale Braviary No está el Trigrum De acuerdo Las rocas le quitan vida A este Pokémon Por lo menos Lo tocan algo Y ahora digo Voy a salvar a mi Marowak Alola Es el mejor Pokémon Que tengo Para hacer daño A su equipo Saco A quien si no A Cresselia Defensiva Más física Vale Para aguantar los golpes De Braveris Porque me pegaba Un pájaro osado Como un templo De acuerdo Así que viene Pájaro osado Contra Cresselia Este golpe Es muy potente Pero lo consigo aguantar Y lo único Que tiene que hacer Cresselia Es meter Trigrum De acuerdo Y luego Vale Después del Trigrum Meter el Lanza Lunar Y a seguir pegando De acuerdo A seguir Haciendo ese Hiperoffense Dentro del Trigrum Del Poké Sucibe Squad Me hace Y de vuelta No está mal De acuerdo Se asaba Subraviar Y pega Por la parte Del tipo Bicho Así que Eso sí Por pegarme Si me pierde vida Por culpa De la vida Esfera Lo que tiene El puesto Recordad Que están las trampas Rocas Esto es un gran problema Sale Maguiarna Y yo quiero Meter Trigrum Quiero meter Trigrum La roca Le britan Un poquito más Así que Espacio raro Los Pokémon Lentos Se mueven Primero Vale Y ahora Con Cresselia Solo Quiero hacer Danza Lunar Para pasar La cura Y curarme A tope de vida A mi siguiente Pokémon Nuevo turno Y Maguiarna Me pega antes O sea que Es más rápida Que yo En todo el Trigrum Veremos Si aguanta Cresselia El movimiento 12 puntos de vida Aún así Aunque me matase A Cresselia Y no llegase A hacer Danza Lunar No pasa nada De acuerdo Porque Marowak Entraría en turno limpio Y es más lento Que esa Maguiarna Y podía debilitarla De acuerdo Al yo morirme Automáticamente A suicidarme O al debilitarse Miquel se lía La Colánima Le sube Ataca Especial Sale Marowak Turno limpio Dentro del Trigrum Danza Lunar De acuerdo Me curo toda la vida Y ahora puedo seguir Presionando muy fuerte Con este Pokémon Envitasso Vale Una y otra vez Envitasso Igneo Con Marowak Alola Maguiarna Cae debilitada Y ahora le queda Otro Pokémon más Vale Miremos que Pokémon Me va a sacar Y el último que queda Es Super Aviary Dentro del Trigrum Con las Trampas Rocas Se queda muy Muy tocado Tocadísimo Y yo con Marowak Dentro de Espacio Raro Solo tengo que hacer Envitasso Así que Marowak Envitasso Contra Braviary Y tumbo Al último Pokémon Del señor Churkitri Que está probando Este equipo Muy curioso Vale Hay que reconocerlo Son dos marchas Dentro de un equipo Un equipo de singles Normalmente se suele ver En más en combates De VGC Y es algo Muy arriesgado De utilizar También tiene Pokémon Muy Curiosos Por ejemplo Como Braviary Al igual que Puedo tener a Buff Alante a Wishiwashi Él tiene a Braviary Y a Crocodile Luego Mega Heracross Si que se ve En equipos de Trigrum De hecho La variante De este equipo El combate Único Que he perdido yo Con este equipo En el Poké Sufile Squad Es justamente Contra un Mega Heracross Y contra otro Pokémon Diferente No me acuerdo Quien era Era Mega Heracross Y algo más Eran cuatro Pokémon iguales Salvo Mega Heracross Y otro A Craudan Es igual Imaginad Uxie, Marguacalola, Cresselia Y Magearna Pero con Mega Heracross Y Craudan Es el único combate Que he perdido Contra un Mirror Pero hasta el Mega Heracross Mata a los Pokémon Bueno, Craudan Mata a los Pokémon Que meten el Trigrum míos Como Uxie Y Cresselia De acuerdo Es como un anti-Trickrum Está muy bien también Está muy bien jugado Ese equipo mola mucho Como estoy comentando Mi equipo lleva una racha de victoria Bastante alta No llega a una Voltour Pero poco a poco Le voy cogiendo el gustillo Le voy cogiendo la estrategia Del equipo Y hay que saber Lo complicado de este equipo El Pociccide Squad Es saber Cuando hay que sacrificar al Pokémon Cuando de verdad Hay que sacrificarlo Y cuando no No es salir Y me sacrifico ya No, no, no Cuidado, ¿vale? Porque te vas quedando Sin un Pokémon Y solamente tienes 4 armas Que tiene bastante Pero solamente son todo espadas Pocos escudos Salvo que Cresselia un poquito Para aguantar los pájaros Como he visto Y meter el Trigrum Y meter el Trigrum Tal vez para las funciones Siempre meter Trigrum, ¿vale? Sí o sí Necesito el Trigrum Para que Marguacalola Sí que haga daño Para que Wixiwashi Haga mucho daño Para que Buffaland también Por la parte del Churkitri Del señor Muria Probó a ese equipo Y él dijo Que a lo mejor Lo ha pasado todo a Trigrum O no Trigrum, ¿vale? Pero la mitad No le funcionó como él quería Porque claro Dentro de un Trigrum Maté a los que jugaban bien Dentro de su Trigrum Y ya está Luego ya Braviary cayó Crocodile cayó Etcétera Y una cosa muy importante Desde el turno 1 De turno 1 Me quiso adivinar Que yo haría espacio raro Y no está mal Porque si yo hago espacio raro Él lo hace Y me lo quita Me quita espacio raro ¿Vale? Y luego podía sacar A Crocodile Por ejemplo En turno limpio Aunque yo En espacio raro Tengo delante un Crocodile Y ya me mataría a Uxie ¿Veis la diferencia? ¿De acuerdo? Pero dije No Por si acaso No voy a hacer espacio raro De turno 1 Meto trampas rocas Y veremos que hace él O se postea O lo que sea Me la jugué también Pero él Se la jugó mucho más Es muy clave ¿Vale? Ese turno Chicos De todas formas Espero que os haya gustado Mucho este combate Que habéis visto Más o menos también Cómo va funcionando el equipo Cómo se puede hacer Mucho daño Con este equipo Porque si tuve squad Y como veréis No tengo prácticamente Es escudo Solamente es un pelín Un pelín Cresselia Y Uxie sale para debilitarse ¿Vale? No habéis visto el legado En este caso Pero sale para eso En definitiva chicos Espero que os haya gustado Un montón Como siempre Con vuestros likes Y comentarios Me des muchísimo Y prometo Haré la revancha Contra Muria Con su nuevo equipo Y lo traeré también Quedemos como quedemos ¿De acuerdo? Besazo chicos Recuerda estar suscritos A mi canal ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!